¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí MexiRano. Espero que estén muy muy bien porque estamos en un gameplay de nuestra serie Soy Hardcore. En el capítulo anterior se supone que íbamos a mejorar nuestro puente, pero por lo mientras no lo voy a hacer porque siento que va a ser un desperdicio de tiempo. Me voy a tardar muchísimo, señores. Todavía no sé bien cómo le voy a hacer. A ver, lo que tenía pensado para arreglar el puente, según yo, es hacer 5 de estos, 5 de distancia. Por ejemplo, vamos a quedarnos un poquito más de tablones a ver si puedo cambiar de igual de este lugar. Se supone que sería 1, 2, 3, 4, 5. Luego ponemos 5 de estos, pero el sexto ya sería como que una altura, así. Y luego de este sería 1, 2, 3. Es que no, así no va a llegar muy muy alto. Y Wally puedo hacerlo de 3, vamos a intentarlo de 3, casi me caigo. Estoy desperdiciando mucha madera, vamos a ver si puedo recuperarlos de aquí. Porque sí estoy desperdiciando muchísima madera al intentar ver cómo le vamos a hacer. Creo que es más fácil de este lado, ¿no? Ay, qué estúpido soy. Quité el que no era. Y no, sí, quité los que no eran, pero bueno. Otra vez, señores. ¿Por qué me pasa esto a mí? No lo sé. Porque juego muy muy mal a Minecraft. Minecraft Top 5 de juegos para niños rata. A ver, se supone que sería 3. 1, 2, 3. Ya el cuarto sería este. Vamos a quitar estos. Ya, ya chingues a su madre, ya lo desperdicié. Ya no hay pedo. Pondría el cuarto aquí y sería acá arriba. Igual sería 1, 2, 3. El cuarto. El cuarto sería este. Brinco. Y luego sería 1, 3. El cuarto sería aquí. Brinco. Sería 2, 3. El cuarto sería para arriba. ¡Oh, pendejo, güey! ¡Me caga! ¡Me caga! ¡Me caga! ¡Me caga! ¡Me caga! ¡Me caga, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! Por eso, por eso no hacía esa chingadera de hincarme, güey. Por eso no hacía esa mamada. Porque no me sentía segura. Hijo. Y seguro, perdón. ¡Vale verga, güey! Ya hasta aquí ya valió madre la puta serie, güey. No puedo creer. No puedo creer, señores, que hasta aquí vaya a quedar esta puta serie de mierda, güey. Por eso no hacía esta puta mamada. Y miren, así va a quedar mejor. Así como que estaban un poquito mejor las escaleras, ¿no? Este puta chorizote acá. No mames, no aguanté ni cinco minutos en este puto gameplay y me mataron, señores. No mames, estoy para el perro. Estoy para llorar, señores. Y esta era la que más me gustaba. Esta era la que más me gustaba, señores. No aguantamos nada y lamentablemente hasta ahí voy a dejar la serie. Yo quería que aguantara un poquito más. Ya estábamos empezando esta madre, güey. Siento culero abandonar, pero ni pedo. Las reglas son las reglas, señores. Ya después voy a dar la puta semilla. Es que fue una mamada, güey. Me caga, me caga, me caga caerme. Es que no mames. ¡Ale verga! Ya me estaba quedando chido el puente, güey. Así estaba chida la idea, vean. Se supone que iba a ser así de tres y ya el cuarto era así. Y yo digo que sí llegamos. Pues a lo mejor no hasta arriba, pero sí, cerquita. Y vean, señores, ¿de dónde me caí? Creo que mis cosas están por acá, ¿no? Y bueno, señores, una... Pues mala noticia hasta que voy a dejar la serie. La primera temporada de Soy Hardcore. No llegamos ni a cuatro capítulos. No sé a cuántos capítulos llegué, pero ya me mataron. Y un puta epic fail porque... Me mataron bien culerísimo. Y por pendejo, pero bueno, señores, miren, acá están mis cosas. Creo que algunas personas también querían esta semilla y ya después se las paso. Pero muy, muy mala suerte. Así que, señores, un placer haberlos tenido aquí un tiempo. De hecho, voy a utilizar el vidrio, me vale madre eso. Vamos a utilizar el vidrio, nos vamos a ir subiendo de este lado. ¿Saben por qué? Quiero que vean el mapa, la ubicación en donde estamos. Por si después quieren vivir o vivir en esta zona. Es que no mames, no aguanté nada en esta pinche temporada de Soy Hardcore en Xbox One. Soy malísimo, señores, malísimo. Antes de retirarme y de borrar este mapa en vivo. Voy a darles la ubicación de donde me estaba quedando por si también quieren vivir por acá. Pues igual encontramos buenas cosas, pero puta madre, valimos madre. La ubicación de esta zona era la siguiente. Estamos en el lado derecho. Es X339Y117Z207. Ahí está la super jungla. Acá está la nieve. Se supone que de este lado hay montaña. Y de este lado hay pantano. Y creo que más para allá hay desierto. Pero bueno, señores, hasta aquí voy a dejar la serie. La temporada, mejor dicho. La primera temporada en Xbox One. De Soy Hardcore. Y pues, lamentablemente, me dieron en la madre. Por pendejo, me caí. Por esta mierda, por hincarme. La quité, me confié y me caí. Y bueno, señores. Voy a borrar el mapa en vivo. O sea, grabando. Nada más que voy a tener cuidado de no pasar las otras semillas. Porque esas van a ser la sorpresa. Y no, ¿saben qué? Obviamente lo voy a borrar. Ya no voy a jugar. Ni voy a seguir con esta temporada. Así que, señores, espero que tengan una excelente noche. Miren, no duré ni cinco minutos jugando. Según yo empecé. Según yo iba a terminar el gameplay a las doce. Y valí madres. Luego, luego me mataron. Cuídense mucho, señores. Cuídense. Nos vemos después. Creo que hay que quemar la casa, ¿no? Vamos a quemar la casa. ¿Tengo para quemar? O ni eso tengo. O soy tan pinche mal hecho que ni siquiera tengo para quemar la casa. ¿Qué puedo hacer para quemar la casa? A ver. De hecho, puede ser con chisquero. ¿Tengo pedernal? Ni siquiera pedernal llegué, señores. Pero bueno. Cuídense mucho, señores. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Adiós. Me exirre, neneta. Eres un hijo de puta que no mames, güey. Me voy a tener que sacrificar otra vez aquí, señores. La repetición. La repetición. Estaba de mamón aquí jugando. Poniendo ya el último bloque. Y hice así. Y me acerqué al último. Quité sin querer y me caí. Y valí verga. Así que cuídense mucho. Nos vemos después. Bye. ¿Qué tal, amigos? Otra vez aquí. Mex y René. Iba a renderizar lo que vendría siendo el video. Donde me morí aquí en la serie Soy Hardcore. Según no tenía nada para incendiar la casa. Pero me di cuenta de que había TNT. Y esto me di cuenta a lo último. Cuando ya casi renderizaba el video. Pero dije. No, vamos a añadir lo que es la TNT. De esta manera la conseguimos en los templos. Si no mal recuerdo. Y aparte creo que lo único que necesitamos es crear una palanca. Vamos a crear una palanca, señores. Con el guijarro. Necesitamos guijarro. De hecho guijarro no tengo. Pero sí quiero destruir esta puta casa culera. Necesito no tengo para hacer una pinche palanca, güey. ¿Qué necesito? Es guijarro y palanca, güey. Es guijarro y palo. Guijarro y palo. Me hace falta uno de guijarro. No puedo creer ni que tenga guijarro de este lado. Está cañón, ¿eh? Señor, está muy, muy cañón. Voy a tener que bajar de esta zona. A ver si de este lado hay algo. De hecho acá hay uno. Tenemos nuestro super pico. Porque sí quiero destruir esta casa. Y me di cuenta mucho, mucho después. Ya casi cuando renderizaba. Pero bueno, voy a subirme aquí con el vidrio. Y luego para acá. Quiero destruir esta casa con la super palanca que tengo de este lado. No, de hecho todavía tengo que crear la palanca. Pero bueno, ya tenemos el material necesario. Y voy a empezar a poner aquí muchas cosas. Porque neta me dio coraje como me caí. Me caí súper, súper de noob. No sé qué me pasó, señor. Pero bueno. Tenemos nuestra palanca. Vamos a llenar unos cuantos TNT aquí. Igual de este lado. Vamos a reventar todo lo que podamos reventar. Vamos a tirar, lo vamos a romper. De hecho ya me lo acabé, ¿va? Pero bueno, vamos a activar la super palanca. A ver si no me cae algo de este lado. Y vean señores, vean cómo explota mi super casa pro. Adiós a esta super serie. Y bueno señores, cuídense mucho. Soy Mexi Hernani. Que tengan un excelente día. Cuídense. Adiós. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.